Y la Dirección Nacional de Impuestos y Aduanas, DIAN, entregó un balance de los operativos que se han desarrollado en estos tres primeros meses del año 2018 y que van dirigidos especialmente para combatir el contrabando. La Dirección Nacional de Impuestos, DIAN, entregó un balance sobre las mercancías de contrabando incautadas en los últimos días en el Departamento de Arauca. Bueno, frente a las últimas semanas se han dado resultados importantes y como lo hemos manifestado anteriormente han sido resultados que han sido articulados con cada una de las entidades. Entre ellas nuestro Ejército Nacional, la Policía Nacional, nuestra Policía Fiscal Aduanera, la Policía en las diferentes estaciones de policía y eso precisamente nos ha ayudado a un consolidado general de 428 millones de pesos en mercancías aprendidas en todo el departamento. Dentro de ellas se han dado aproximadamente aprehensiones de más de 4 toneladas y media en temas de perecederos. Llevamos en el transcurso del año 181 semovientes aprendidos y dentro de eso en los últimos cuatro días se han dado aprehensión considerable de 57 cabezas de ganado en el municipio de Arauquita. A la fecha se han incautado más de 8 mil galones de combustible en esta región de frontera. También no solamente aprehensiones en materia de semovientes y de perecederos sino también de hidrocarburos para un total de 8 mil 890 galones entre gasolina y ACPM. Estos operativos como le hemos manifestado no solamente se dan dentro del departamento, dentro del municipio de Arauca sino en todo el departamento y llevamos aproximadamente unas 17 capturas para el delito de hidrocarburos, entre ellas 11 capturas fueron dadas en el municipio de Arauca y las demás que restan en el departamento de Arauca. Toda esta gran cantidad de incautación es desde el primero de enero a la fecha del presente año. Este balance es el periodo entre el primero de enero a la fecha, sabemos que adicionalmente a estos controles cada entidad hace lo pertinente frente a su institución y también contamos con los operativos que hace parte el grupo GEN. Estos operativos son estadísticas aparte, simplemente son unas estadísticas generales y como grupo GEN llevamos en operativos o nuestras intervenciones arrojando mercancías aprehendidas por más de 45 millones de pesos. En este caso estamos hablando y en la margen del río Arauca, todo lo que corresponde desde la punta de Saravena hasta Puerto Colombia, estamos hablando de aprehendidas por más de 222 millones de pesos solo en la margen del río Arauca, articulado con resultados de Policía Fiscal Aduanera, nuestra Armada Nacional, Ejército y Policía Nacional y DIANSO en los apoyos que hemos venido aportando a cada una de las instituciones. La presencia de personas venezolanas en las calles vendiendo algunos tipos de productos ha disminuido. Si nosotros comparamos el 2018 con el 2017, realmente la presencia de venezolanos en ventas callejeras ha disminuido. Sabemos que por el puente internacional ingresan un promedio entre 2.500 a 3.000 personas diarias. Es imposible poder nosotros retener a todas las personas e impedirlo por nuestra capacidad operativa, pero sí se ha visto considerablemente la disminución en las ventas callejeras y esto es precisamente la acción contundente que hemos venido realizando las autoridades frente a aprender cualquier tipo de mercancía. Se ha disminuido la venta de productos plásticos, entre ellos baldes, tazas y una cantidad de productos que se venían comercializando. Esto ha reflejado precisamente que nuestra presencia en las calles, en los diferentes puntos como Paso Canoas, fueron los libertadores, sector de los guires, sitios nocturnes, ha significado que el venezolano o aquella persona que vendía ilegalmente ya no esté arriesgándose a vender esos productos. Los operativos del Grupo Especial Migratorio continuarán con el fin de seguir contrarrestando el contrabando en esta zona de frontera.